¿Cuándo fue esto? ¿Ahorita? ¿Oíste? ¿Oí que el fantasma? ¿Y qué está jugando? Sí, yo ya lo he visto. ¿No lo había en sus chicas? ¿Había el fantasma o lo ha visto aquí en la... En el hack, sí. ¿Sobre la cara? Sí, ya vi. ¿Siente como que en el... No, se mira. ¿Qué dice? Y nada más se mira ese ángulo porque los otros ángulos los traté de ver y no se mira.